Con la aparición de una generación de abogados que tiene por origen social, entre comillas, derecho a ascender, pero que tiene bloqueado el ascenso social, porque está ocupado. Y entonces aparecen una cantidad de abogados que van a ser muy importantes en la historia de Argentina, Arturo Frondizi, Sánchez Viamonte, que fue uno de los constitucionalistas más importantes de la Argentina, que empiezan a ocuparse de la defensa de los jueces políticos. Y casi todo lo que se hizo en la Argentina en los años 80, 70, 90, lo inventaron esos hombres. ¿Qué quiero decir? Casi todo en términos jurídicos. Esos abogados escribían volantes, esos abogados iban a las manifestaciones. En los 30. Digo, era una ruptura total con el modelo del abogado que escribía en La Nación, iba al Jockey Club y se preparaba para hacer... El abogado hijo de abogados, digamos, ¿no? Ellos también eran hijos de abogados, eran de capas medias altas, pero, bueno, buscaron por otro lado. ¿Y qué influencia había ideológico? ¿Los primeros años de la lucha contra el fascismo? Claro, porque entonces, el otro movimiento que recoge la lira es el antifascismo. Es decir, en Argentina, que había fuertes colonias de italianos y de españoles, por supuesto que entonces hay una fuerte acción del Estado italiano fascista y del Estado franquista español. Cosa que a veces se olvidan muchos, como si la derecha naciera en el 76. En Argentina tiene mucha historia y tiene mucha cultura también, ¿no? Muchos intelectuales que escribían. Corregime, ahí ya estaba la Alianza Libertadora Nacionalista. No, la Alianza Libertadora Nacionalista estaba la Alianza Patriótica, que se había fundado en el 18, como el primer grupo civil de represión, pero al cual las armas se la daba el Ejército, ¿no? A la Alianza Patriótica. Esa es la Alianza Patriótica. Y debuta en la Semana Trágica a Buenos Aires. La Alianza Libertadora Nacionalista se forma durante el peronismo, como parte de los grupos nacionalistas de derecha. Pero bueno, la Liga nace en el 37, recogiendo esas dos experiencias. Una, la de los abogados que venían de defender los cursos políticos. Y políticamente eran desde comunistas hasta socialistas, radicales. Lisandro de la Torre, que fue el principal dirigente de la democracia progresista. Claro, es una fuerza que hoy no existe. Pero que fue gobierno en la provincia de Santa Fe. Digo, no, pero bueno, tendría que ir extendiendo en historia, en historia, en historia. A nosotros nos interesa aprovechar tu paciencia de atendernos y de dialogar un ratito, porque es una historia que también es bastante desconocida, sobre todo por el nivel de violencia que hay hoy, que tiene, creo, una raíz cultural muy fuerte, ¿no? Tiene que estar impregnada en mucho racismo. La Alianza fue el único organismo de derechos humanos entre 1937 y 1974. Prácticamente, el único organismo con institucionalidad, con fuerza, con capacidades. Todavía en el 76 la Alianza tenía 60 abogados en una red de abogados que trabajaban en Buenos Aires defendiendo los cursos políticos. Nunca antes, nunca después, nadie estuvo, nosotros, ni ebrios ni dormidos, tenemos 60 abogados, obviamente, no, 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 no. Entonces, era un movimiento, durante mucho tiempo fue un movimiento muy plural, que entonces se enriquecía de esa pluralidad, con una, bueno, teniendo en cuenta que la Liga nació bajo un golpe de Estado y sobrevivió al golpe de Estado del 30, del 43, del 55, del 62, del 66 y del 76. Todos los golpes de Estado la eleganizaron. Todos los golpes de Estado allanaron los locales de la Liga, le robaron los archivos. La Liga tiene muchos mártires en su historia, los compañeros de la Liga fueron estacionados. El último se llamaba Freddy Rojas y murió enfrentando a Bussi en Tucumán, cuando Bussi todavía no era candidato y encabezando una marcha de las juventudes políticas de Monteros en Tucumán. Bueno, porque el PJ y la UCR no actuaban contra el fascista que emergía. Y, bueno, y durante la dictadura tuvimos varias bajas. La más conocida es Teresa Israel, que es una abogada que continúa desaparecida, que defendía presos políticos y que la secuestraba en el 8 de marzo del 77. Y que sabemos que pasó por el centro canastino atlético porque Ana María Cariaga, que era muy jovencita, que era la hija de Esther Barestini de Cariaga, una fundadora de madre, cuenta en el juicio que ella la conocía a Teresa porque Teresa era la abogada de su cuñado desaparecido. Esto tiene que ver con... Bueno, así que la Liga viene de esa tradición e incluso contra la historia oficial, algunos se podrán poner molestos, pero tengo todas las pruebas del mundo, todos los organismos de derechos humanos se formaron en la Liga, incluida Madres, que las primeras reuniones se hacían en la Liga porque era el lugar donde se encontraban los otros días. Lita Boitano, la presidenta actual de Familiares, cuenta cómo ella llegó a la Liga porque en una ronda, en una cola por averiguar, le dijeron andá a Corrientes y Callao que es el único lugar donde te van a ayudar. Y contó cómo, a pesar de que después le decían que se vaya porque ahí eran muy políticos, que eran zurdos, que eran comunistas, ella se quedó porque entendía que sus hijos eran presos políticos, que no tenía que separarse. Así que bueno, y bueno, la Liga contribuyó de una manera, por ejemplo, me han contado las discusiones que hubo en la Liga con Jaime de Nevares, que era de la Liga para que se formara la PDH, que en principio ya decía, ¿para qué se necesita otro organismo? Bueno, la vida mostró que empujar la formación de organismos que no estuvieran identificados tan fuertemente con una postura política como tenía la Liga en el 75-76, fue muy importante y ayudó a ampliar el campo de los que existían. Aprovechaba eso para hablar porque no teníamos idea de la incidencia en los primeros años de la Fundación, por eso me había mareado si la relación venía directa ya con los 20 o ya con la llegada de Franco, se podría escribir un libro con las rupturas jurídicas que la Liga hizo, por ejemplo, en la Argentina había fuero policial, aunque parezca mentira, los policías lo juzgaba la policía y el primer caso en que se rompe el fuero policial era el caso en Garinela, que era un abogado comunista secuestrado en Rosario, asesinado, su cadáver lo tiran al río, lo asesinan al borde del gobierno peronista y se desata una campaña mundial para esclarecer el caso y es el primer caso que se esclarece en la Argentina, se descubre que hay un grupo de tareas que tomaba parte de los ZON en la policía de Rosario que torturaba, que asesinaba y se rompe con el fuero policial. Con el fuero militar también lo rompe la liga. Algunos olvidan que Viñones fue preso por el secuestro de Steinberg y García en 1984, mucho antes de que Alfoncín comenzara el juicio de la Junta y muchas de esas cosas.